Me gusta saludarlos y bienvenidos a esta su casa, a la UR. Y estamos muy complacidos y agradecidos con ustedes por venir y darle cuerpo y sentido y compromiso a esta Feria del Empleo de UR Primavera 2012. No sé qué número de Feria del Empleo, pero llevamos un número importante de Feria del Empleo como una demostración de que a la Universidad Regimontana le interesa cerrar ciclos. No nos interesa solamente formar y educar, sino ver a nuestros muchachos desarrollarse en la vida real del trabajo profesional. Y hoy por hoy creo que el gran reto que tenemos la educación superior en México es hacer empleables a nuestros muchachos, hacer que puedan conseguir un empleo digno, relevante y que puedan desarrollarse en él, en el empleo, para poder lograr sus metas de vida. Y por supuesto, pues estamos muy agradecidos con las cuarenta y tantas empresas que han venido a ofrecer sus servicios. Entendemos que hay alrededor de mil doscientos, mil trescientos empleos a ofrecer, de diferentes categorías. Y bueno, pues esto es lo que finalmente cuenta y es el espíritu de la Universidad Regimontana en términos de lo que creemos en educación superior. Así que a nombre de la Universidad Regimontana, del cuerpo ejecutivo que hoy nos acompaña, gracias por ayudarnos a darle empleo a nuestros muchachos, por después retroalimentarnos cuando contratan a nuestros muchachos y que nos digan qué es lo que tienen bueno y qué es lo que no tienen tan bueno y retroalimentarlo nosotros al sistema educativo. O sea, nosotros tenemos un mecanismo de ir con los empleadores a preguntarles acerca de nuestros muchachos y hacer los ajustes, los ajustes de las cosas que debían de saber, las cosas que son pertinentes, las cosas que son actuales y ver que los otros mecanismos de actualización que tenemos estén trabajando, estén funcionando. Así que bueno, manifiesto mi satisfacción por poder demostrar a través de este Feria del Empleo Primero 2012 de la Universidad Regimontana, nuestro compromiso a eso, al empleo, que al final del día es el proceso para que hacer que los chicos tengan realización, tengan un modo digno de vida y se alejen de las oportunidades negativas que la sociedad como conocemos tiene. Así que bueno, muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes y mucho éxito de aquí a las 8 de la noche que se cierra la Feria. Buenos días. Gracias.